¡Somos Scooby Boys! Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarte, sin tocarte, algo dentro se incendió No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro las piernas Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Y sigo romántico Bueno, soy Ignacio El Amador, él es Mongolia Y esta canción está con mucho amor, con mucho afecto a todas nuestras fans De Stupid Boys Así que esto es una poesía hecha para ustedes Para todas las X del mundo, así que dedíquensela El Espíritito Olvidame, olvídame, 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 olvídame. ¡Todo es más bello sin ti!